4 y 5 de diciembre Clásico Internacional del Caribe Apuesta a los tuyos Esta edición de Auténticos nos la vamos a disfrutar muchísimo porque quien está sentada aquí es una queridísima, auténtica ponceña, puertorriqueña y del mundo porque no me atrevo a decirle que es la diva de Ponce porque ella es la diva de Puerto Rico Edna María, usted la conoce Edna Nazario Me encanta mi amor Desde que me bautizaron nunca me habían dicho que Edna María Yo no sabía que el María existía Bueno yo tampoco lo sabía ¿Tu mamá era María? ¿Quién era María? Mi abuela Mi abuela María de Jesús Ednita, pero de Chama te dicen Ednita Nunca me han dicho otra cosa que no sea Ednita Nunca Y todos mis documentos oficiales dicen Ednita Ah de verdad, dicen Edna Ednita Ednita De verdad Estás como mi marido que se cambió el nombre y todo Digo, pero tú no te lo has cambiado Ese es el tuyo en diminutivo Yo no me lo cambié De cariñito, de cariñito Yo una vez le dije a María, ¿por qué Ednita? O sea, ¿por qué Ednita? O sea, ¿por qué Edna? Porque me podían decir Edna María cuando era chiquita y nunca me dijeron Edna María No, pero es que eso es parte de él De la cariñona de la casa Yo le dije, ¿tú me pensaste alguna vez que yo iba a crecer? Y es que tú eras tan chiquitita Para ser la nena Para los padres no crecemos nunca No, yo lo sé Eso es así Y tú eras la nena y eran tres varones O era Ednita Sí, Ednita Y así me quedé Me lo trataron de cambiar ¿Cuándo? Cuando empecé a cantar ¿Por qué? Porque yo tenía un representante que era americano y él decía que Ednita no era un nombre comercial y que me tenía que pensar en otro nombre ¿Y en cuál habían pensado? Yo no sé, pero yo le dije que no Ah, ¿te negaste? Sí, en ese momento yo estaba trabajando con José Ferrer que era un actor puertorriqueño extraordinario y yo le dije que este señor quería cambiarme el nombre Me dice, ¿cómo tú te llamas? Yo le dije, Ednita ¿Ednita qué? Ednita Nazario Me dice, pues Me dice, yo me llamo José Ferrer y aunque no lo sepan pronunciar ellos saben quién yo soy Pues eso mismo te va a pasar a ti Es que la gente siempre entiende que cuando empieza este mundo del artistaje hay que como que cambiarse los nombres y demás Digo, yo soy válido también pero yo para mí no me funcionaba porque yo empecé de tan chiquita o sea, yo empecé a cantar desde que era tan chiquita que me parecía ¿Tan pequeña como de cuánto? ¿De seis años yo leí por ahí? La primera vez que canté en el Teatro La Perla tenía seis años O sea, que ya tú tenías eso en la vena, Ednita ¿Tú sabías con lo que tú querías hacer? Sí O sea, la música me escogió Y tú escogiste la música Yo siempre he hecho eso Nunca he hecho otra cosa Nunca De verdad, que brutal Yo que he trabajado, mamita Yo trabajé en puestos de gasolina Yo he trabajado en fast food Que me acuerdo que trabajé en un fast food que cuando vivía con mi padre por allá en Jacksonville Que como era bien malo me pusieron en la cocina a hacer taco ¿Y sabes hacer taco? Bueno, este, ya era malo Mirarle la lechuguita encima y el tomatito Sí, estaba todo hecho Era el malo Era el malo, era el malo Mira, mi santa, sentarme a hablar contigo es exquisito y complicado a la vez Porque tienes una trayectoria tan hermosa y yo creo que auténtico se trata de eso además de resaltar todo lo que queremos y una trayectoria bella que tienes es tu vida también tu vida cómo ha sido tu camino porque es inspirador para muchas personas Gracias Y me dices que cantas desde los seis años no tuviste que hacer más nada solamente cantar O sea, estudiar Ah, claro, prepararse Tenía que sacar así y no me sacaban de la música Y hubo un momento o sea, yo hubo un momento en que yo quería dejar de cantar porque estaba en exámenes finales y yo vivía en Ponce y estaba trabajando acá en San Juan en los hoteles y teníamos que viajar todos los días y se me hacía bien difícil yo tendría como yo te diría que como 15 años más o menos y le dije, papi, no puedo no puedo con este brete porque yo salía Ya entré a tan temprana edad es bien difícil y tener la fama a tan temprana edad No, el trabajo o sea, era trabajo trabajar a esa edad donde, tú sabes Tú querías hacer cosas de niña de 15 años Sí, o sea, yo no podía janguear con mis amiguitos no podía hacer nada de eso porque tenía que ensayar o tenía que trabajar o los fines de semana que era cuando todo el mundo salía era el momento en que yo trabajaba pero fíjate que le encontré le encontré la bendición a eso porque ¿Y de qué manera? El salir de allá el salir de la rutina de Ponce y esas cosas y de la vida civil como decía yo me abrió mucho, mucho, mucho mucho la visión del mundo y de la vida estaba rodeada estaba rodeada de gente que era fascinante gente con la cual yo aprendí un montón gente divertida y trabajar de noche obviamente yo era la más chiquita ¿verdad? y me gustaba mucho meterme donde no me llamaban tratar de colarme en un casino para ver a la gente jugando ver shows por la noche acostarme tarde todas esas cosas que se supone que yo no estuviera haciendo pues me encantaba hacerlas porque mi mamá era bien conservadora y me metía así ¿De verdad? Sí, era bien conservadora Pero te viste en ese momento que dijiste contra no quiero ya como cantar estoy cansada te viste como te visualizaba haciendo otra cosa porque todos aspiramos que sea yo ay quiero ser doctora o quiero ser ingeniera o whatever No, fíjate yo siempre quise yo siempre quise hacer algo que tuviera que ver con el arte ¿verdad? con la música y yo quería mi intención era estudiar una concentración en o sea estudiar arte con concentración en música ¿verdad? en la universidad pero no se me dio no se me dio porque en el momento en que entro a la universidad ya yo estaba ya yo tenía un programa de televisión y tú sabes cómo es eso un programa semanal ya yo viajaba ¿pero qué mejor escuela que esa? y tuve que tuve que dejar la universidad soy dropeada de la IUPI eres dropeada de la IUPI yo soy dropeada de Sagrado Corazón yo de la IUPI estamos aquí en confesiones pero no me arrepiento de verdad no me arrepiento a veces no hubiese o sea la experiencia esa de cuando tú estás en un grupito que empiezas no que cuando estábamos allá que estudiamos que en la universidad te acuerdas aquella vez que fuimos a tal sitio esa experiencia yo no la tuve y entonces pues lo que yo voy a compartir pues no tiene nada que ver con lo que ellos están hablando pero porque eran cosas completamente distintas pero por otro lado pues no me arrepiento de verdad o sea sentiste que tuviste una niñez así como atropellada en ese aspecto de que no viviste cosas que querías vivir a ese tiempo lo que pasa es que tú tú no extrañas lo que tú no conoces lo que nunca has tenido no fue que me quitaron esas experiencias es que nunca las viví o sea no me las quitaron o sea cuando cuando mis compañeros o mis amigos estaban haciendo unas cosas yo estaba haciendo otras que no tenían nada que ver con lo que ellos estaban haciendo entonces no te puedo decir como lo que yo estaba haciendo era tan emocionante y tan y tan diferente y en muchos casos hasta tan prohibido ¿entiendes? porque yo vengo de Ponce de un pueblo y yo estaba en la capital trabajando en la vida nocturna o sea y todo y una niña prácticamente y una nena eso me llamaba más la atención el ver la gente el cantar el pararme en un escenario eso me llenaba mucho mucho más que irme a janguear tú sabes con los panas a algún sitio me llamaba mucho y siempre fue así entonces yo no te puedo decir que había una cosa que me tú sabes como que extraño tal cosa no tú tienes algo que que yo amo de ti y Puerto Rico ama de ti y cada vez que tú te trepas en un escenario no todos los artistas dejan todo en el escenario dejan como que el alma en el escenario a mí me encanta que tú te arrastras que tú bajas que tú te tiras en la cama eres bien apasionada en lo que haces y se nota desde que subes hasta que te bajas yo dejo el alma el alma ese es mi mi zona seguro el escenario en mi zona segura el sitio de verdad mucha gente teme subir ahí donde yo me puedo expresar donde me puedo zumbar al agua con tenis o sea donde donde no tengo ninguna limitación donde nadie me va a decir nada donde todo todo lo que yo haga está bien todo lo que lo que puedo expresar lo puedo expresar este como una burbuja o sea el público y yo estamos habitamos un espacio un planeta aparte tú sabes que yo estoy ahí eso yo voy para eso yo voy al servicio de la gente y siempre canto los shows como si fuera el último que voy a dar yo siempre pienso si este es el último que me toca yo quiero que la gente se vaya feliz y siempre he sido así toda la vida y yo creo que a lo mejor no lo tienes ni en tu mente como si fuera el último no es que es natural ya está en ti y es que me emociona ver la gente emocionada o sea me encanta estar ahí ser el emisor tú sabes estar al servicio de la gente para que la gente goce para que salgan si tú le miras la cara yo siempre lo digo mira el show no soy yo el show son ellos el show es el público tú le miras la cara de la gente cuando yo canto las canciones que ellos están esperando ese es el show para mí o sea para mí eso es lo más bello del mundo ver la gente como un karaoke gigante tú sabes ver la gente arrastrándose conmigo tú tienes unos himnos espectaculares a lo largo de tu carrera gracias a Dios estamos hablando ahorita que tú tienes sobre 30 producciones sobre 30 31 con esta wow una producción más un montón de compilaciones y eso se dice fácil composiciones que tú vas a hacer para otra compilaciones o sea grupos mis canciones están por todos lados pero sabes que es un privilegio para mí o sea a mí no me pasa desapercibido una carrera larga en nuestra industria tú lo sabes no es muy usual ese es mantenerse no es muy usual eso no es muy usual mi mamá te ama tú sabes mi mamá te escuchaba mucho todo el tiempo y yo me acuerdo siempre de Nita en casa oh my god me acuerdo aprenderé a estar sin sus caricias oh my god me encanta esa canción entonces y yo lloraba yo lloraba no con canciones tuyas y eso nos hace falta hoy día y si tú supieras que para eso yo vivo o sea yo creo que las canciones tienen que cumplir una misión claro o hacerte olvidar o brincotear o que sean brainless o que o que te levanten el ánimo o que te ayuden a desahogarte pero que te sirvan la canción es un es como si fuera una herramienta que tú tienes para para vivir para vivir intensamente y a mí me encantan las historias me encanta me encanta me encanta tener canciones que cuenten historias de la vida cotidiana cosas que te pueden pasar a ti que me pueden pasar a mí que me pueden pasar a cualquiera y eso es lo que yo vivo para eso es bien difícil yo estaba aquí mirando todo lo que tú tienes sobre las 30 31 producción 4 euros top award o sea tengo que leerlo porque mamita esto yo no sé en memoria eso no es importante no eso es bien importante perdóname eso es bien importante 4 mejor álbum pop de los latin billboard 7 nominaciones a los premios billboard por el disco corazón que linda que humilde eres no hables de mis logros hay que hablar de tus logros esto es lo que tú has construido y yo creo que a lo mejor el reconocimiento no es lo que pero sí hay que decirlo mi amor 4 nominaciones a los Grammy además de un disco del año y el mejor disco pop balada a gracias por ti 6 nominaciones al premio billboard por el álbum acústico y aquí me llamó mucho la atención que ha sido inmortalizada en diferentes paseos como paseos de la fama como México Miami Los Ángeles Buenos Aires Tenerife que brutal se siente además de que te amen y te respeten en tu país que puedas llevar y conectar también con gente de otras partes del mundo y que reconozcan ese talento y que puedas dejar una huella donde tú has ido eso es bien bonito eso no lo ha logrado mucha gente eso es bien bonito eso es una experiencia pues eso hay que hablarlo mamita ay Dios es una experiencia única de verdad o sea de verdad que es única porque uno se faja trabajando y uno lo hace con amor y con mucho respeto pero saber que el paso por el mundo no paso desapercibido por lo que uno hace y que en cierta medida uno es como embajador del país de uno hay mucha gente que te admira que tu legado es maravilloso que brutal que sigues haciendo lo que te apasiona y lo sigues haciendo de la misma manera con la misma pasión dentro de tanta canción tantos temas es bien difícil yo poder preguntarte cuál es tu favorito o cuál es el más que te identifica o cuál es ese que tú te trepas a ese escenario y tú dices aquí lo dejo todo bueno es bien difícil tienes toda la razón es bien difícil contestar esa pregunta pero tiene que haber uno yo creo yo creo que todo depende o sea todo depende del estado de ánimo el momento histórico que estoy viviendo este y la relevancia que tiene lo que voy a contar en esa canción pero hay varias hay canciones que son icónicas dentro de dentro de lo que es esa conexión que yo logré con el público que son icónicas por ejemplo hay canciones que yo no las puedo sacar del show que siempre te las piden desde que salieron las tengo que cantar porque si no las canto la gente se enoja o sea se molestan por ejemplo quiero que me hagas el amor no vamos eso es un himno quiero que me hagas el amor una canción que yo intenté dejarla afuera una vez en un show en un concierto del Choliceo precisamente y me cayeron chinches porque como era posible que yo no cantara yo decía dios mío pero es que desde que salió la estoy cantando y la tuve que integrar y decidí que esos shows no son míos son de la gente y yo voy a cantar lo que ellos quieran se te hace difícil hacer ese escogido de una trayectoria tan maravillosa o sea difícil hasta decir basta bien difícil bien difícil lograr integrar este el balance ¿verdad? porque yo sé que vuelvo y te digo o sea el show que yo preparo es un show para entretener para divertir para pasar para que la gente la pase bien y ellos el público es mi foco el foco mío es el público es el performance tú sabes yo no soy etnicocéntrica yo estoy allí de directora de la orquesta para que la gente cante pero me gusta hacer un espectáculo bien hecho tú sabes y me cuido mucho en ese sentido cuido los detalles el valor de producción tú sabes tú sabes yo soy bien piqui pero pero me gusta más la emoción que se logra cuando la gente se ve retratada en la música que yo canto eso es lo que más me gusta a mí entonces para eso pues yo sé que va a haber público como tú dices puede estar tu mamá puede estar tú puede estar una amiguita tuya que me acaba de conocer por la canción última que yo canté porque en mi público es bien transgeneracional o sea hay generaciones todas las generaciones están ahí y a lo mejor tú te sabes eso también es una bendición bien grande y a lo mejor tú te sabes canciones mías y tú ni te acuerdas dónde fue que te las aprendiste pero me las aprendí pero están ahí están en tu chip y eso es una de las cosas más bonitas que yo vivo o sea yo a veces veo familias enteras o sea los papás los hijos la abuela está todo el mundo ahí este tú sabes viendo guau que se siente eso es bien brutal porque no todos los artistas logran ese ese batón ese paso de generación en generación no porque uno tiende a tú sabes a identificarse con la gente que es de la generación de uno pero lo que pasa es que para mí la generación me las generaciones a mí me resbalan entiendes para mí no es importante para mí la edad no es importante para mí lo importante es la emoción las canciones las canciones que son emocionales que yo las que yo canto no tienen edad no tienen edad todos nos enamoramos todos tenemos desamores todos pasamos circunstancias claro a todas las edades a todas las edades y yo creo que eso eso es una de las cosas más bonitas entonces eso es pasable de una generación a otra y yo pues también obviamente me cuido mucho en el aspecto de producción me busco productores que sean que sean bien buenos que estén bien al día claro o sea invento cosas o sea voy en los procesos de cambio de evolución o sea no me duermo en las paja y cada disco es como si fuera el primero cada vez que yo voy a grabar estoy con el corazón aquí esa es la clave pues todavía tienes mucho respeto por tu trabajo yo creo que eso no va a mejorar hasta el final eso no va a cambiar eso no va a cambiar y sabes qué siempre sientes nervios siempre aunque tú dices que haces tu burbuja allá arriba siempre siempre te da la cosita la cosita la cosota de verdad sí pero eso es respeto por tu público porque te quede bien yo creo que tiene mucho tiene mucho que ver las ganas que tengo de que todo quede bien soy una freak de los ensayos me gusta tú sabes me gusta que todo esté en su sitio pero siempre está el what if tú no sabes qué va a pasar cada show es diferente cada show es nuevo cada aunque hayas cantado las canciones mil veces pues esa noche la vas a cantar por primera vez y eso da nervios da nervios el encuentro con el público cuando se apaga las luces y tú sientes el choliseo cimbrando oh my god sí la gente esperando por ti me da pánico toda esta gente está aquí por mí oh my god yo digo yo quiero ir para casa pero es un pánico bonito tú sabes ya una vez toco el escenario me calmo un poquito y como dos segundos antes de que se acabe la primera canción me da otra vez pero una vez el público responde a la primera canción ya entonces estoy como pececito en el agua mira pero a ti te gustaban los escenarios mucho porque también descubrí algo de que tú habías sido Miss Teen Miss Teenage Puerto Rico o sea te gustaba esa perrería te gustaba esa perrería de los escertámenes mira no eso no era yo me metí por presentar yo tenía una amiga por presentar de verdad o sea a mí no me dejaban salir mucho entonces había una amiga mía que estaba que quería participar en el en el en el en el sentamen de Miss Teenage Ponce ajá porque eso no era un certamen de belleza era un certamen para ganarse una beca de estudios en Estados Unidos y este sí y era o sea tenía algo que ver no se decía belleza se decía Poison Personality o sea que tú como debe ser o sea que es como un complemento de todo y tenía que había que hacer un examen escrito aunque la belleza sobraba mamita humildad aparte humildad aparte no creas no creas y el talento era 20% el examen escrito era el 60% y Poison Personality era 20% entonces pues yo o sea te metiste por presenta y ganaste gané y no me lo esperaba de verdad que no y qué pasó después de ahí me pasaron muchas cosas este me coronaron primero Miss Teenage Ponce en el club deportivo del cual yo no era socia porque no me dejaban entrar pero me dejaron entrar para coronarme después de eso imagínate que no vine a Miss Teenage Puerto Rico y yo lo que quería era en el Miss Teenage Puerto Rico o sea ya estaba ahí ya tenía que venir a San Juan a competir cogí el examen escrito lo pasé y este y entonces cuando lo que yo quería yo le había dicho a la gente del certamen pues cuando salga la ganadora pues entonces yo le voy a cantar o sea para mí yo le voy a yo había traído mi grupo y entonces la idea era que cuando fueran a qué edad tú tenías para eso 15 para 16 cuando cuando ganar cuando fuera la ganadora pues entonces yo le iba a cantar siempre sacando el canto a pasear nena yo quería yo quería yo quería cantar en San Juan yo quería cantar en San Juan y este pues nada y cuando me anunciaron empezaron a eliminar gente y cuando me anunciaron que o sea y la ganadora de Miss Teenage Ponce yo empecé a aplaudir pues yo lo que estaba era pendiente al sonidista que empezara a que le diera a que darle play para ahí a los músicos para que empezaran a tocar y que me prendiera el micrófono porque yo iba a empezar a cantarle a la que ganó y yo de ridícula aplaudiendo de ridícula la que estaba al lado mío me metió un codazo me dice ganaste tú la que estaba cumpliendo contigo sí al lado mío bendito me hizo así para decir pero para que despertara para que despertara ya yo estaba performing ya yo estaba en el show pero pero nada pero fue una experiencia linda pues que era el 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 certamen lo que hacía era que recaudaba fondos para una institución benéfica ok ok de niños o sea que siempre te has paseado por los escenarios quería tocar eso contigo para que me explicaras un poquito porque no sabía de esa incursión de certámenes y cosas pero era era otra cosa pero mira y cómo está el amor cómo está ese corazón hermoso de Nita pues mi corazón está muy bien estoy sola estoy feliz enfocada tranquila este estoy sola y feliz me gusta escuchar eso sí porque cuando tú eres feliz contigo misma lo que viene es un complemento a tu felicidad claro claro es que si tú no eres feliz no puedes hacer feliz a nadie eso es cierto esa yo creo que es una de las lecciones más importantes de la vida verdad si tú no eres feliz contigo no vas a poder hacer feliz a nadie y yo te sientes plena sí me siento plena fíjate me divierte mucho esta etapa de mi vida mucho mucho me divierte en todos los sentidos porque tengo soy completamente libre quiero que te escuchen muchas mujeres que están allá afuera que están solas y hay unas que están tranquilas pero hay otras que se sienten en desespero pasa el tiempo no encuentro mi compañero de vida ¿qué tienes que decir y que las pueda complementar a ellas también? la compañía de vida más importante que tú vas a tener hasta el último día de tu vida la vas a encontrar todas las mañanas en el espejo esa es tu compañía de vida esa es la más importante y con esa te tienes que conciliar y tienes que amarla tienes que respetarla tienes que cuidarla mimarla o sea vivirla esa es tú esa es la que nunca nunca te va a abandonar la que te encuentras en el espejo por la mañana pero a veces tenemos una batalla con nosotras mismas sí pero la tienes que ganar la tienes que ganar la tienes que pelear 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 hasta que la gane porque no es lo mismo estar solo que sentirse solo la soledad es un embuste o sea tú no estás solo nosotros vivimos en un planeta lleno de gente y estamos rodeados de un montón de amigos y de lo que tú no puedes es tirarte en la cama a esperar que venga alguien a salvarte y hay gente que dentro de tanta gente se siente solo ah bueno sí pero eso es una pero eso es eso es una barrera que tú mismo te creas porque una dice no que a mí no me llaman pues llama tú no que si que a mí no me llama nunca nadie y tú llamas no que yo quisiera ir a tal sitio pues ve uno no es un árbol para tener estar ahí clavado me encanta y muchas veces esta soledad o este aislamiento nos lo creamos nosotros mismos lo que pasa es que pues tenemos que tener los pantalones tú sabes de romper la percepción que tiene la gente de lo que se supone que tú hagas de lo que se supone de lo que es adecuado de lo que tú hagas es que mucha gente también vive para complacer y el que dirán y eso no está bien pues es una trampa eso es una trampa es una trampa bien bien peligrosa y esa es la raíz de muchas de las de las infelicidades que hay de la gente que es triste que se siente frustrada no porque las decisiones las tomas tú digo a menos que tú no tengas un problema de salud mental que puedas estar pasando por una depresión que tú sabes que eso está rampante hoy en día pero uno sabe hasta que pasa por ahí lo fuerte yo le he pasado que es una depresión yo le he pasado ah esta es una depresión claro claro que sí y en busca de ayuda ¿y cómo ha salido? con terapia buscando ayuda y si Ednita Nazario que es una figura pública que verdad todos la conocemos busca ayuda porque hay gente escuchado es que yo no le quiero contar mi vida a nadie ay es que yo no me atrevo ir a un psicólogo no mucha gente tiene el psicólogo es tu aliado y además no te van a decir lo que tú tienes que hacer te ayudan a verbalizar las emociones muchas veces estamos atrapados en cosas porque no las podemos verbalizar no las escuchamos y a veces cuando el psicólogo es un facilitador que te ayuda a sacar todo lo que tienes adentro sin juzgarte porque no te juzgan él no te juzga él está ahí para escucharte para escucharte y entonces una vez tú verbalizas ellos te ayudan a organizar esos pensamientos y a darle importancia a lo que tienes y a lo que no tienes y a veces te dan un bosquejo de cosas que tú puedes integrar a tu vida cotidiana para salir de ese boquete y eso funciona o sea la terapia es bien importante tenemos que no tenerle miedo a encarar problemas si tenemos problemas de salud mental porque todo tiene solución lo único que no se puede solucionar en la vida es la muerte eso es lo único que no tiene solución todo lo demás tiene solución y estamos ahora mismo de cara a eso la gente hay mucha gente deprimida no sé si viene a raíz de la pandemia que lo han arrastrado muchísimo o sencillamente pasa mucha gente que está sufriendo ahora mismo una depresión pero qué bueno que hablamos de este tema que nos salió y batallarlo y lucharlo porque la fuerza está dentro de ti lo importante no es caer te puedes caer lo importante es que no te enamores del piso o sea uno no se puede enamorar del piso yo conozco gente que enamoradiza pero depende de lo que estés haciendo en el piso pero hay gente que le encanta hay gente que le encanta o sea que le encanta sufrir y está con el libreto ese y son los últimos en la fila y cómo estás hay mal a mí me favoran la gente así o sea porque razones para uno estar mal si no las tienes propias las puedes buscar las del vecino o las del planeta pero razones para estar bien hay más hay más o sea y mira lo que acabamos de pasar Angelica acabamos de pasar una pandemia estamos en el medio en el proceso ya vemos la luz al otro lado ¿cómo tú la pasaste la pandemia? tú que eres artista que vives del arte los escenarios encerrados todo ¿qué hizo es nita? al principio encerrarme estuve encerrada en una casa ¿y por qué mal? porque al principio me dio me costó me costó mucho acostumbrarme yo tenía todo planificado tenía la gira el lanzamiento del disco había hecho el video o sea eran un montón de cosas que ya estaban ready y todo puff sí, sí, sí todo se esfumó todo se esfumó y entonces me agarré la pandemia aquí en Puerto Rico mi hija estaba en Miami y no podía venir para acá yo no me podía ir para allá o sea fue horrible al principio o sea estuviste sola sola y es la primera vez porque Carolina siempre es una liada para ti claro y es la primera vez en mi vida que yo estaba sola o sea yo he vivido sola pero uno vive solo y sale y ves amigos y familia pero estar aislada así era la primera vez pero no era yo sola estábamos todos igual y fue difícil al principio pero después me acostumbré después me acostumbré te encontraste le encontré sí le encontré la bendición y le doy gracias a mis amigos a la clase artística porque sacaron tiempo dentro de su de su pandemia y de sus propios problemas para hacerse presentes en las redes sociales para entretener para hacer reír para llevar música desde sus casas este eso lo transformó también la pandemia trajo cosas positivas también absolutamente absolutamente yo creo yo creo que pandemia trajo sus bendiciones también las trajo cuando hay que aprender a buscar eso positivo y ese aprendizaje dentro del mensaje que nos quiere mandar el mundo en el momento y estamos más yo creo que estamos más sensibles a lo que tenemos alrededor yo creo que ahora la vida no se vive como tan a prisa como que como que ahora valoramos más las cosas más sencillas las amistades la familia este la introspección ya ahora todo el mundo sin ningún problema habla no que estoy escribiendo mucha gente aprendió oficios nuevos yo aprendí a cocinar tú no sabías cocinar perra como que no sabías cocinar de verdad tú eres de mi querido yo como que tú no sabes cocinar yo tampoco digo nos defendemos yo me imagino que te defiendes no ahora sé cocinar pero antes no sabías nada antes de la pandemia Ernita yo sabía hacer huevo y o sea yo no sabía no sabía cocinar y tuve que aprender ni arroz ni nada de eso no me salía como una mogolla como para pegar papeles en el piso entonces nada para pañetar no era bueno yo no era muy buena cocinera pero aprendí entonces Ernita no le cocinaba al esposo no estás como yo no yo Uber Eats no yo Uber Eats yo tengo como 200 estrellas en Uber Eats a mí cada rato me llega tienes gratis yo no sé qué gratis y yo también me muero este por favor me puedes dar como algo para calentar la calcanta tú no quieres nada ¿verdad? de tomar agua agua ella bebe pero no quiere beber hoy pero yo me lo voy a dar por ti porque yo estoy calentando desde ya mamita para el karaoke que yo voy a ir el 19 y 20 ya estoy calentando para el 19 y 20 voy a llegar este de arrastre no te van a arrastrar no te van a obligar a ir mira ella me acaba de contar ella me hacía esta perra me contó a darse fuera del aire ahorita que a mí obviamente me imagino que no lo dije de que no quería ir no no lo dijiste de mal porque no yo no voy a ir si no quiero ir este muchísimas gracias me has dejado sola dándome este tequila estás cañona salud te lo bebes con el doble placer pero me hacía agua pero ma te lo bebes con el doble placer porque de que lo estás tomando por ti y por mí ay que linda salud yo vea tú sabes por qué yo voy a brindar por qué por ese gran éxito que tú vas a tener y ese arrastre en el chuli el 19 y el 20 ay de tu boca al cielo de tu boca al cielo de tu boca al cielo mamita mamita salud ah no tú eres una pro mamita me tienes que dar clase tú sabes qué quieres que te diga la verdad qué el tequila es lo único que a mí me despierta a mí el alcohol me da como me ponen baja me da sueño pero el tequilita me pompea me da como que donde es que vamos mamita yo me llevo a dar un palo de eso y aquí mira aquí se pongo a largo de este el tequila y no tienes un ritual antes de entrar al escenario para la garganta porque yo he visto que se dan quesichón de cosas fuertes pero eso no es para la garganta eso es para la cabeza eso es para los nervios que no te vengas a decir que se están dando un palo para la garganta esos son embustes son embustes no puedo adoptar eso eso es para quitar eso es para quitar los nervios el coñac el coñac es el mismo mentira eso es para aquí eso no hace nada al contrario para el sistema nervioso central y tú antes de subir a un escenario no tienes algún ritual ajá ¿qué haces? lo puedes compartir ¿verdad? sí, claro pues yo me no tú te imaginas no, yo busco a mi amigo en el baño TMI, TMI too much information no, no fíjate este no mi ritual es bien sencillo yo lo he hecho toda la vida pues yo estiro, caliento vocalizo me tomo una tacita de té estiras tu cuerpo para cuando te arrastres como una perra mala para que no me jume un espasmo me he caído en el escenario bien brutal de verdad me voy a reventar ¿y qué haces? te para y sigues cantando claro algo parece como si era un paso a propósito no, mi amor es un paso a propósito tirada en el piso como un sapo gracias, mi amor gracias, mi amor mira ese es nuestro modelo Melvin mira qué guapo sí, Melvin es un hombre guapo bello bueno, pues salud se supone que uno no brinde con agua ¿por qué? eso me dijeron a mí de verdad no brinde con agua ahí me han dicho 20 cosas de los brindis que si tienes que mirar a los ojos a la persona que tiene que ser con la mano izquierda sí, sí, sí todo eso usted lo hace y para adentro exacto entonces tira le metes a sí, un tecito me gusta un te caliente un tecito caliente estiro vocalmente estiro y hago una oración ah, qué linda eso sí que es lo más importante esa conexión espiritual alinear todos los ángeles para que vayan conmigo a cantar qué linda sí, hacemos una oración colectiva y yo siempre tengo como una esquinita en el escenario y en el camerino donde yo tengo las cenizas de mi papá una fotito de mi mamá y un santito el del niño de Praga con las rosas blancas y una vela o sea, te lo llevas siempre para cada espectáculo sí wow, qué bonito sí eso no, nada nada del otro mundo algo bien especial bien especial eh qué hace Adnita cuando está triste o está en qué te refugias mira todo depende del nivel de tristeza ¿verdad? tengo buenos amigos gente que quiero mucho que son yo le digo que son amigos hermanos ¿verdad? personas con las que yo tengo unos lazos bien especiales y con ellos puedo desde ir a llorar a patas sueltas a desahogarme hasta ir a reírme a vacilar a hacer chistes estúpidos a ver o sea, a pasear y eso es lo que hago de esos amigos que te quieren como quieras como sea como sea exacto que yo sé que o sea, que están conmigo por las razones que es y yo también o sea, es la incondicionalidad de la amistad que eso es poco usual bien poco usual y más en esta industria que tú te batallas sí y entonces tengo varias personas que son así y cuando estoy bien triste pues es a ellos a los que recurro a veces lo que hago es que me meto en la ducha abro la ducha y lloro como me desahogo o me voy a caminar o me distraigo todo depende pero no le tengo miedo a la tristeza no me enamoro de la tristeza no es un sitio confortable para mí ¿la pasas? la paso yo digo que toda la vida da y pasa nada es eterno nada pero aprendí algo de mi amiga hoy que no te puedes enamorar del piso ni de las tristezas exacto no, no ella va a venir y tú le das siempre nos asaltan y a veces sí, una presentada y nosotras las mujeres que son tan vulnerables pero eso no es malo no, eso es bello ser mujer es una bendición pero peleamos con muchas cosas batallamos con muchas cosas lo que pasa es que le tenemos a mí me parece es mi opinión ¿verdad? no es un decreto es mi opinión que nosotros tendemos a confundir la vulnerabilidad con la debilidad la debilidad es una falla de carácter o sea una persona débil es una persona que no importa toda la felicidad que tenga alrededor siempre va a ser infeliz esa gente que vive triste pero la vulnerabilidad es lo que nos hace humanos o sea el doler el poder doler y salir del dolor el poder tener un encontronazo y salir del encontronazo eso la vulnerabilidad nos hace humanos y la mujer particularmente tiene eso porque nosotras genéticamente estamos fabricadas para pasar unos dolores espantosos todo el tiempo ¿entiendes? ¿por qué todo el tiempo? ¿entiendes? y tenemos que seguir pero eso nos hace fuertes dentro exactamente exactamente entonces si tú te pones a ver todas las cosas que nosotras tenemos que pasar y superar pues te das cuenta de que tú no eres el sexo débil tú eres el sexo más fuerte cierto es entonces eso y eso debe ser siempre como un norte para uno no tenerle temor al dolor no hay que temerle porque es parte de la vida tus mejores canciones nacen en esos momentos o cuando estás bien feliz o en ambos mira el dolor es bien elocuente tú aprovechas ese momento le gusta hablar al dolor pero yo creo que es una manera también de desahogarse ¿verdad? había una frase hace muchos años atrás que decían que la felicidad no vende decían en la que la música que la felicidad no vendía ¿verdad? tú no podías hablar decían ya no ahora es romantiqueo corta vena arrastrarse el no puedo vivir sin ti me estoy arrastrando eso y yo nunca conecté con eso o sea a mí me gustaba la mujer asertiva la que estaba en control de sus emociones y que podía doler pero también podía gozar claro lloro y todo lloro y todo pero yo voy a estar bien pero yo sigo yo voy a seguir y yo nunca me identifiqué con eso con el mapo tú sabes con la mujer mapo o sea que baja en el piso con ella nunca 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 ni de chiquita me encanta escucharte hablar así porque yo sé que hay mucha gente que lo necesita mujeres en especial ahora mismo sí y hay que buscarse o sea buscarse buscarse hay que mirar para adentro un poquito porque al final del día mira una de las cosas que yo me di cuenta en la pandemia ¿verdad? si tú desapareces del panorama de la gente que te rodea por la que tú te sacrificas y dejas de hacer un montón de cosas y dejas de vivir y dejas de ser feliz porque estás pendiente a todo el mundo si tú te sacas te extraes de ese ambiente todo sigue igual nadie es indispensable nadie nadie pero tú eres indispensable para ti entonces eso a mí me demostró que la pandemia a mí me demostró que toda la gente que yo pensaba que se iban a morir si yo no estaba no se murieron estaban bien viviendo sus propias vidas sus propias circunstancias yo estaba de lejos y estaba viva gracias a Dios ¿verdad? pero eso fue un gran ejercicio un ejercicio que a mí me funcionó súper bien pero qué bonito que lo puedes ver de esa manera y ojalá todos nosotros podamos ¿verdad? en el dolor en la intimidad en lo que nos incomoda buscar esa grandeza porque si todo fuera color de roces aburridísimo no aprendes a tener ese contraste y a apreciar las cosas de la vida y eso es lo que te hace apreciar la vida los contrastes o sea no aprendes a disfrutar las cosas buenas si no has vivido cosas malas porque no las sabes identificar y viceversa y yo creo que esa es la magia de la vida la magia de la vida es esos contrastes lo bonito lo feo lo bueno lo malo lo emocionante lo aburrido esos contrastes es lo que hace la vida más rica lo que la hace más interesante más divertida claro y tener siempre la voluntad de echar pa'lante o sea de echar pa'lante eso también echar pa'lante no has tenido una vida color de rosas no para nada porque la gente piensa que sí no ay ya sé lo que le gusta lo que le apasiona lo que bueno eso lo que la gente ve claro eso sí pero hay muchas cosas que la gente no ve muchas 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 por eso me gusta este espacio que vean una hernita humana como tú es tan real tan genuina tan auténtica es que somos ¿verdad? somos humanas como cualquier otra persona lo que pasa es que nuestra actividad de vida es diferente exacto es diferente es más pública es otro camino ajá ¿entiendes? pero es un trabajo igual pero es un trabajo eso yo lo decía a mi hija o sea yo trabajo en la música ese es mi trabajo pero hay días que estás cansada que estás agotada que quizás te apasione el escenario y todo pero hay días que no quieres ir claro o sea no siempre como aquella no quiere ir a la oficina ese día como la otra no quiere y cuando cuando eras chiquita había días que no querías ir a la escuela casi todos los días no no quieres ir a la escuela pero digamos que tú entiendes que es así eso se manifiesta con nosotros también hay días en que te apesta la vida o sea que estás hay días en que estás agotado emocionalmente tienes demasiada carga y como yo trabajo en un espacio donde yo tengo que estar manejando las emociones ¿verdad? porque yo canto sobre las emociones ¿qué te gusta hacer? irte a correr por ahí cuando necesitas irte para la playa te he visto que te gustan las ajas por allá la palguera me gusta mucho me gusta te encanta o te gusta meterte en tu carro yo tengo una amiga que cada vez que con coraje se monta en el carro y llega donde sea ¿y dónde tú estás? no sé ajá y yo pero ¿cómo que tú estás por la pedepo? ¿dónde se canto de loca? me vine para acá a despejarme ¿qué hacen? yo hago eso también eso también me gusta hacer eso me gusta encontrarme en el carro e irme sin rumbo eso lo hace Larry cuando peleamos él da la espalda gracias mi amor y se va y me deja con la palabra en la boca pero eso es bueno es bueno es bueno es bueno porque para pelearse necesitan dos exactamente y a veces si la cosa está muy ardida es mejor no dar la espalda e irse exactamente pero eso lo hace él hay problemas o sea hay conflictos que no necesariamente se pueden resolver en ese momento a veces hay que coger un respiro y dar un espacio para que bajen los ánimos y entonces poder hablar qué rico poder conversar contigo de esta forma igual de verdad mi amor tú sabes que siempre es un gusto hablarte y después de aquí tú tienes otra cosa me dijiste sí estamos en el proceso de lanzamiento del disco nuevo o sea vienes con un disco completo sí la más loca la más bella así se llama sí la más y por qué la más loca y la más bella la vida porque la vida es la más loca y la más bella hay que aferrarnos a la vida amar la vida con todo lo que nos traiga hombre todo nos enriquece y uno está ready uno piensa que no uno piensa que se muere pero pasa el tiempo y te ríes de lo que pasó hasta qué sé yo tiempo atrás claro que sí ahí es que tú te demuestras que tú estás hecho para lo que sea claro claro además la más bella la más loca me encanta y te pega súper pero no soy yo la más loca la más bella es la vida es la más loca la más bella todo yo creo que tenemos algo de locura en nuestro ser tenemos que tenerla porque si no nos volvemos locos con los problemas nos volveríamos seres oscuros grises y eso no es bonito hay que disfrutar la vida hay que disfrutarla vivirla a dos manos a todo volumen te quieres enamorar otra vez sí absolutamente estás preparada para eso ese corazón está preparado siempre mi corazón digo porque hay muchos novios allá afuera yo dije que venía a hablar contigo tienen por lo menos yo te traigo un mensaje de siete novios de verdad ay que bueno que busquenita que busquenita en un hombre yo soy amantina ofensiva porque a mí no llegan a mí nunca a lo mejor tienes un caparazón o no lo tienes no yo soy bien accesible que te gusta de una pareja que buscas en una pareja que te haga sentir que yo quiero un cómplice que te dale el pelo y todas esas cosas un cómplice digo que sea bueno a la cama of course claro mi amor a mí me gustan los hombres que tienen seguridad en sí mismos hombres que son completos tú sabes que son unos tipazos me gusta el hombre que tiene sentido del humor que me haga reír que tenga buena conversación que no se sienta intimidado por estar con una persona como yo porque eso también tiene mucho que ver no puede ser celoso porque si no explota como psiquitrater o sea no puede si es celoso no con tu carrera con mi carrera no porque yo me ausento mucho yo viajo mucho esto es una industria de hombres esto es rodeado de hombres todo el tiempo y si no hay confianza no hay amor entonces ¿te ha pasado eso en relaciones esa desconfianza que todo me ha pasado me ha pasado y termina la relación porque yo no voy a dejar de hacer lo que yo hago claro y eso quiere decir que no me conocen porque yo soy bien fiel de verdad eres bien fiel cuando estás enamoradísima fiel pero completamente fiel completamente a mi me encantaba cuando tu le dabas los besos al gánter y todo eso esa chulería a tu día me encantaba porque eras bien tu si lo sigo haciendo así que no puedes ser celoso mi amor para que tepa esos besitos de chulería eso si los besitos de piquito los besitos de piquito gánter se ponía celoso pero él se ponía más celoso pero tú sabes que yo lo adoro yo lo adoro yo lo empecé yo creo que lo de las primeras porque tú hiciste eso con él era como un gimmick bien de ustedes un gimmick de nosotros y de repente pues pasó en otros lados y él estaba acá pero eso era mío eso era de él somos muy buenos amigos yo los quiero muchísimo los quiero muchísimo y viví momentos bien bien especiales con ustedes bien bonitos que nunca se me van a olvidar no 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 y nosotros contigo también la verdad que sí y yo sí yo tengo licencia para hacer lo que yo quiero y yo beso el que yo quiera ¿no y ahora más? ahora más ahora sí que hay licencia monita ¿cómo te estás preparando de cara a ese show y que yo sé que Puerto Rico entero 19 y 20 van a estar allí pues esto imagínate ya el show está montado está rondado un hecho siempre dejamos un espacio ¿verdad? por si acaso surge algo de última hora tenemos unas cuantas cosas y creo que va a ser bien especial o sea lo hemos trabajado lo hemos cambiado como cinco veces porque pues obviamente yo lo iba a hacer hace cuatro años que ya no me presento en el Choli y a rayos o sea que tiene que tener eso acumulado ahí mabita pobre eso y yo en el Choli me presento cada dos años o sea yo no me presento todos los años no hay ese escenario tan especial ahorita estaba allá y tenía el corazón aquí este porque me siento como si fuera ahí por primera vez pero va a ser después de cuatro años pero fue por la pandemia y revolución por eso pero cambió o sea el show cambió porque grabé grabé canciones nuevas esta vez voy a incluir prácticamente todas las canciones del disco nuevo que eso nunca lo había hecho siempre incluyo dos o tres nada más pero esta vez las voy a incluir prácticamente todas todas tienen un espacio para que la gente las oiga por primera vez no voy a esperar no voy a esperar las voy a hacer todas y más todas las canciones que no todas ¿cuándo sale el álbum? el 12 el 12 es el álbum y entonces el concierto es el 19 ¿cómo tú haces para aprenderte tantas canciones mujer? ay nena yo no sé yo eso es para lo único que tengo en memoria porque yo soy la persona más despistada de verdad yo puedo ir 200 veces a un sitio y ni me acuerdo ¿y no se te ha olvidado ninguna canción así en el escenario? sí claro ¿y qué haces? ¡viene Corillo! ¿corillo cómo es? el viejo truco el viejo truco ¿ustedes se lo saben? ¿ustedes se lo saben? no a veces veo de verdad es memoria musical también porque yo oigo a la gente cantando y de pronto me viene la letra ¿verdad? pero a veces a veces hago y los muchachos le dicen que es el remix porque hago un remix que entonces a veces canto una parte que se suponía que viniera al principio la canto al final pero yo digo yo soy compositora yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana sí pero avísanos y el público me hace así como no no es así me corrigen pero no pero se me olvida y de vez en cuando y tenemos nuestros truquitos tú sabes tenemos el truquito de teleprompter y esas cosas ah ¿tienes teleprompter? y de vez en cuando hay que usarlo porque mija son 300 y pico de canciones así como el público hace bien lejos bien lejos no no yo lo pongo en el piso en el piso porque a mí me gusta tener el rondón claro y a veces los conciertos como son tan largos el orden de las canciones es bien importante porque todo está armado basado en eso ¿y qué haces después de un concierto? te vas a te tiras a morir así estoy explotadísima no muchacha yo termino con 2.20 yo termino así ¿de verdad? sí con toda esa adrenalina me cuesta bajar la adrenalina un montón casi siempre me duermo por la mañana ¿de verdad? sí es lo que bajo me doy un baño pues yo no me meto nada o sea me doy un baño ¿no te metes gomis? ¿no has probado los gomis? no, no los he probado ¡nino! son buenos no voy sin nada porque después dicen mira vos no se supone que a uno le duela algo para eso bueno hay mucha gente que tiene artritis que tiene jovencitos con artritis y Puerto Rico es el lugar donde más artritis hay la capital de la artritis dolor de espalda mira hay chamaquitos qué sé yo de 21 años con unas artritis reumatoideas terribles rayos de verdad bueno yo tengo amigos doctoras que me dicen diario pero yo le tengo a un montón de gente tú sabes como es el truco también no, no las he probado no las he probado todavía pero sirven para descansar ¿sí? sí pero pregunta a la pacha dile que te tienes que comer solamente un cuartito te va a matar por eso lo tiró pero no, no, no dile que te cuente de la pálida después ¿de la pálida? ajá, dile mira Burbu me dijo que me contaras de la pálida ok se lo voy a preguntar de la pálida del gomi en la palguera ¿ah fue en la palguera? ¿fue en la palguera? lo acabo de decir oh my god pobre pacha no, no, pero pacha diablo pacha un besito a pacha que es loco contigo tú sabes que pacha te adora yo también yo también tremenda persona mira mi reina de verdad que me encanta que me hayas regalado esta conversación estoy bien amolada para el 19 y el 20 vamos para allá uno de esos dos días voy con mi mamá voy con mi hermana y yo ay Chili me tengo que llevar a Chili a Chili al que le mandamos el saludo ajá es una nena es una nena a la que le mandamos sí, sí pero de galillo tendido vamos para allá ay qué rico vamos a ir a a vivirte a disfrutarte después de esos cuatro años que sabemos que vas a dejar todo en el escenario yo no me atrevo a pedirte una canción ¿cuál tú quieres? cantame un cantito ¿de cuál? Angelique hashtag pink hashtag blue by Burbu yo tengo aquí ya lo escribo yo tengo un listón que me gusta pero me voy a andar para el carajo porque mira tengo 15 no te voy a pedir es que me vas a hacer ¿qué tú quieres que yo tenga el concierto aquí? mira Helga mira es que tiene una cancioncita tiene una cancion una cancioncita una cancioncita ya tiene tiene 15 canciones que quiere que yo le cante ¿qué hacemos? yo te voy a decir estas para que las si las puedes meter allí mira quiero que me hagas el amor o sea para el concierto ajá para el concierto ajá por ti me casaré ¿te acuerdas de esa? un corazón hecho pedazos perra ese corazón hecho pedazos eso es lindo también tanto nos amamos oh my god esa va o no va esa va esa va no no la tenía pero si la tiene diablo presión presión mamá pero es que esa es del corazón del rollo sí tanto nos amamos dale esta perra es igualita aquí no hay autodune nosotros que sin autodune no funcionamos ese cambio de hoy día antes de irnos ¿cómo ves la música de hoy a la de ayer? divina ¿cómo la comparas? digo que hay un género que está bien metido ahora mismo pero lo más brutal es que ese género está bien metido y tú has sido de estas mujeres románticas baladistas pop que ha permanecido y eso es brutal eso mucha gente no lo ha logrado lo que pasa es que cada uno tiene su esquina ¿me entiendes? pero tú no has dejado tu esquina no 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 digo yo visito otras esquinas pero la mía yo la mantengo ajá ajá perra o sea a mí me encanta o sea esa parte es parte de la naturaleza de lo que nosotros hacemos ¿verdad? los cambios la evolución las cosas nuevas las novedades los inventos el vamos a combinar esto con esta otra cosa se utilizan la tecnología ¿verdad? lo que tú dices del autotune hoy en día el productor es bien importante pero sin abusar sin abusar bueno pero es que es que hay distintos lenguajes chicas claro digo yo hay artistas que a mí me gusta su música y yo prefiero que usen el autotune a que se pongan a cantar en vivo porque que perra ya lo dices tan elegante y tan bonito usa el autotune porque si no 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 porque es que es que yo me acostumbré a oírlo tú sabes bonito en el disco lo que sea y no estoy hablando solamente del género urbano ni de esas cosas estoy hablando de gente de música pop que cantan con pista y entonces pues cuando cuando los oigo cantar en vivo quiero que prendan la pista por favor está bien yo quiero ver los bailes y quiero disfrutar en el vestuario la producción así bien brutal pero que no canten por favor que no canten porque porque de verdad me da de entera o sea mira y hoy día los otros días estaban haciendo como que una encuesta un artista urbano te gusta con DJ o te gusta con con banda yo creo que la magia es el DJ claro porque eso es parte de como tú lo escuchas en las radios esa es la magia eso del sinfónico y todo eso eso como que no no o sea acuérdate que en esto todo el mundo apuesta a cosas diferentes ¿verdad? y es válido también que un artista de cualquier género quiera buscar cosas distintas quiera probar y algunas cosas algunas veces tú aciertas y otras veces no a veces mete las patas y a veces te sale brutal y yo creo que es válido o sea todo este interés que tienen los artistas de cualquier género de proponer cosas nuevas está cool pero para mí es importante que cuando la gente vaya escuchen las canciones como ellos se las aprendieron claro yo no me voy a poner a hacer chirimbolos con las canciones yo quiero que cuando que sea como un cario si es acústico fue acústico si es en banda exacto pero es para así como pienso yo muy bien yo pienso así como la gente te la compró exacto y siempre me ha funcionado o sea me funciona el hecho de que porque volvemos a lo mismo o sea yo estoy ahí para facilitarle la emoción a la gente para que la gente disfrute y la pase brutal y yo también la paso brutal viéndolos a ellos pasarla brutal me encantó verte con PJ Sinsuela eres una perra eres una perra prestada que me mató como fue eso Dalila ella se llama Dalila ah es Dalila si mi amor ella se llama Dalila pues yo soy actriz si tu eres de todo un poco de huey tu viste ante en Broadway y todo bueno imagínate siempre lo dueño interpretar a la mamá de Rubén Blades que salga con PJ Sinsuela no es nada de otro mundo pero que brutal tu te ves bella gracias tu tienes que tener un ritual de belleza no tienes nada no pero estás bien cuidada eres una mujer muy linda muy elegante duermo en el freezer todas las noches de verdad en la cámara hiperbárica yo estoy por comprarme una sí sí me baño en Formol te das los baños de leche de Cleopatra ojalá no no eso no pero pero este pero me cuido yo me cuido o sea yo tengo una vida bastante aburrida en ese sentido no coge mucho sol no lo cogía porque yo tenía yo estaba negada a ser hincha negada negada y uno quiere coger y que un son tan pero no le empiezan a salir todas las rayas y no no y terminas como más papuas somos hinchas papuas y hay que aceptarlo hasta el final esa es la que hay pero me gusta o sea me gusta cuidarme o sea yo me cuido yo soy bien disciplinada este cuando estoy trabajando soy disciplinada me gusta siempre me ha gustado hacer ejercicio me alimento bien bueno no te has querido dar un palo conmigo y más gente disciplinada es porque tengo que levantarme mañana temprano tengo que cantar yo también nena yo me levanto a las 4 y media pero no tengo que cantar y yo sí bueno yo llego mira para serte honesta yo llego yo entro a las 6 a radio tú casi puedes llegar en Pajama y no hay problema es verdad pero mamá yo de 6 a 7 los muchachos me dicen que yo soy Rodolfo porque yo llego con una voz de troquera ya a las 7 entra a Bulbo un poquito más calentada tú sabes que Gilbertito a veces me le ha tocado hablar conmigo Gilberto Santa Rosa y yo somos muy buenos amigos y cuando me ha llamado por la mañana me dice Edna Roberto Edna Roberto tú dices y porque Roberto yo digo porque Roberto me dice yo no sé si estaba hablando contigo o con Roberto porque la voz se me pone bien bien profunda yo digo y a mí me bautizaron como Rodolfo y Roberto o sea es que son nombres somos primas como bien fuertes nombres con carácter sí mira pero retomando lo de PJ PJ fue y te hizo el acercamiento sí él me hizo el acercamiento pero me encantó es que PJ es un divino de verdad y tú también eso estuvo brutal yo a PJ lo adoro lo adoro y tú juegas en todo y te lo vacilas pero es que es que ¿por qué no? ¿entiendes? él es amigo mío yo lo admiro lo aprecio es una gran persona es un muchacho es un gran hijo un gran amigo son ponseños es un compañerazo del cara aparte de que es ponseño pero pero él tiene unas cualidades como ser humano que a mí me llaman el corazón tú sabes y conmigo él siempre se ha portado bien siempre está pendiente nos hablamos mucho por las redes yo lo sigo le aplaudo sus cosas y lo adoro de verdad yo adoro a PJ y cuando me llamó para decirme mirenita ¿qué te dijo? ¿qué te dijo? ¿qué te dijo? me dice tengo esta idea me puedes decir que no y no hay problema me puedes decir que no y no hay ningún problema tú sabes que yo te adoro conmigo no hay ningún problema somos panas no hay problema pero tengo esta idea y me hace me plantea la idea del video y yo dentro de mí yo decía diablo ser la modelo de un video de trap en este momento de mi vida pero esa es tu magia mami y yo dije es algo que yo nunca he hecho ¿lo tuviste que consultar con tu equipo? con mi hija lo consulté con mi hija con Carolina le dije claro va a pasar esto y me dice ay sí mami hazlo y pues por supuesto decírselo a mi representante te avaló y a mi representante y a mi equipo de trabajo todo el mundo estaba fascinado con la idea entonces llame a Brian Villarini para que me creara el personaje de Dalila o sea yo le digo mira tengo que vestirme es la antítesis de Anita Nazareth en muchos aspectos pero era esta dama de sociedad que está en su mansión y PJ era el mayordomo pero PJ me dice mira la letra está un poquito fuerte pero tú sabes pero es todo de fruta y hablar la papaya cuando tuviste que la envió la papaya así tú mira es que tú sabes lo que más trabajo me dio no matarme de la risa cada vez que él cantaba porque yo estaba dentro de mí yo decía señor papá Dios dame fuerza yo no me puedo reír no me puedo reír no me puedo reír porque lo que me daba era risa porque él estaba en su flow y sus cosas y tú sabes porque él es maravilloso él es maravilloso en su papel y yo tenía que estar en el mío de esta señora que yo no me estoy dando cuenta que se está haciendo un cerebrito conmigo o sea se supone que yo no o sea yo estoy ajena a la situación pero tengo mi undercurrent ahí o sea tengo ahí mi o sea la gente la gente vio lo que salió el video pero no saben que tú te estabas muriendo de la risa todo lo que sucedió estuvo brutal estuvo brutal y de verdad que me me encantó muchísimo y a la gente le ha gustado un montón siempre hay sus haters que lo odian y yo estoy ok con eso o sea a mí eso no me molesta no me molesta porque cada cual acuérdate que las opiniones son como los ombligos todo el mundo tiene una y yo respeto que haya gente yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo a mí me encanta porque tú tienes una energía bien linda tú eres una mujer bien segura de ti una mujer que a pesar de que has vivido cosas fuertes en tu vida te has mantenido has utilizado eso para tu bien para tu crecimiento espiritual eres una mujer muy espiritual así es y ese lado hay que mantenerlo siempre bien bien fuerte es como un carro las cuatro gomas llenas lo personal lo espiritual lo profesional todo porque si no pues uno no va a correr bien en la vida así es y me gusta apoyar gente que que lo merece o sea gente que que son valiosas y yo considero que la juventud es la juventud de hoy es maravillosa o sea son gente que tienen un pensamiento crítico que son independientes que que tienen su propio criterio su propio lenguaje y eso a mi me fascina porque el planeta les toca les toca a ellos verdad eso es así y si yo puedo en la medida de mis posibilidades y mis limitaciones apoyar una persona a la que yo quiero y a la que yo admiro independientemente de que el lenguaje musical sea diferente este lo voy a hacer y PJ es esa persona PJ es la persona que yo quería porque la gente no sabe lo que hay ahí la gente no lo sabe ese tipo es un fajón bueno ser médico médico y el trabajo voluntario que él ha hecho de María mano yo uno de mis médicos estaba en un grupo con él y esto lo voy a contar porque merece contarlo uno de mis médicos estaba con él en un grupo de médicos voluntarios que trabajaron durante María y él me dice que el que el que más trepaba a monte en fangarse a llegar hasta la cínzora porque se iban a sitios recónditos donde no iba nadie donde no estaba las fotitos donde estaban las fotitos las fotitos con la botella de agua cargando las cajas de agua tú entiendes o sea a monte ir a trepar monte en los pueblos que estaban más aislados que se iban a ese grupo de médicos pues PJ era uno de ellos y me dice que el que más se fajaba trepando porque era el más jovencito y entonces el que podía trepar monte y trepar fango y palos para poder llegar a los sitios era PJ y cuando vino la pandemia ese nene salió de su casa que se pudo haber quedado en su casa tranquilito salió de su casa me dijo yo voy para el hospital en el medio de la pandemia para el fuego me dice yo tengo que ir yo no me puedo quedar aquí yo tengo que ir a ayudar y ese niño se ha metido en esos hospitales a trabajar como una bestia como muchísimos como cientos como miles de profesionales de la salud sin pensarlo dos veces se enfermó le dio el COVID se curó volvió al hospital y sus papás maravillosos y sus papás él es un hijo excepcional o sea y esas son las cosas que a mí y se preocupa por la juventud por darle un buen mensaje el mensaje lo de la vacunación lo de las máscaras lo de cuidar el ambiente lo de la papaya lo de la papaya lo del amor por los animales lo de la papaya otra vez y sostener el ser médico que es bien sacrificado una carrera como la de él también artística ya lo creo fusionarlo es bien difícil y nosotras podemos fusionar que si ok cantas actúas haces radio televisión todo va como que en el mismo pero ser médico y artista es como que bien verdad esa es la excepción la excepción y lo hace muy bien yo considero que yo considero que él o sea él hace una gran aportación para que le demuestre a la gente que tú puedes hacerlo todo o sea tú puedes ser una persona tú puedes estudiar y tener una capacidad intelectual importante y tener un oficio que sea diferente o que sea difícil como ser médico o cualquier otra cosa y hacer tu música y expresarte artísticamente como te dé la gana como te dé la gana ¿entiendes? y eso a mí a mí eso me ganó el corazón hace unos años atrás mira si te creías si te creías mamita no son 15 tranquila Elga una una ok este déjame ver cuáles cosas ay Dios que difícil tú te pones mamita atada a tu volcán no me hagas no me hagas tu volcán ok espérate esa la oíste subliminalmente porque estoy segura que tú no la compraste atada a tu volcán y de qué volcán tú estabas hablando ¿de cuál voy a ser del que dice la canción? oye calla calla desearía no no así bien romántica bien romántica no me hagas el amor quiero que me hagas el amor no es sano porque ese ya es un himno ay Dios me llocó y yo esto parece un cuido ay después de tanto te recuerdo y me sangra el corazón después de tanto todavía mi cuerpo habla de ti después de tanto que te di te roba mi alma al despertar la dejarás en otras manos y ahí me olvidarás ay 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 Dios mío ay es que son demasiado yo haría un karaoke aquí con esta puerta pero no puedo porque tenemos que dejarlo el 19 y el 20 la próxima hacemos un karaoke y voy a poder beber porque no voy a tener consejo después tú sabes vas a venir después después se va a dar el palito conmigo y vamos a cantar en burbu toda play dale ok así que tuve a Manny y Manny se lo cantó todo se lo vaciló todo sí no de verdad te amo y yo a ti Puerto Rico te ama y yo a ti y vamos para allí a dejar nuestro galillo contigo ya saben en el chuliceo ¿dónde están los boletos a la venta? Tiquetera Tiquetera.com Tiquetera.com usted entra allí usted va a ver donde se quiere sentar para ver a esta diosa así que no se lo puede perder mi reina gracias por esta conversación gracias a ti eres bella y después te da el ritual de la piel hincha la tienes bella no tienes ni poro te amo mi amor muchas gracias un aplauso para esto se acerca la fecha del evento más esperado de competir de celebrar con los tuyos se para la fecha 4 y 5 de diciembre clásico internacional del caribe apuesta a los tuyos